Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de vosotros vive el mundo entero. En misericordia de vosotros vive el mundo entero.